Ante la guerra sucia que se ha desatado en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así como de su presidenta María de Lourdes Rosas Moya, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Yucatán, Michel Salón Francis, reconoció el trabajo que ha realizado este instituto político durante las elecciones y dijo que los resultados que se han estado presentando han sido en tiempo y forma. En cuanto a las anomalías que se registraron en el programa de resultados electorales preliminares, estas fueron resueltas por el órgano electoral, quien en días pasados dio una rueda de prensa para aclarar dichas fallas. Independientemente de la intermitencia o el fallo que pudo tener el sistema el domingo del PREP, definitivamente el que los consejeros, la consejera presidenta y todos sus consejeros hayan salido a dar una rueda de prensa donde hayan oficializado el resultado del PREP, que de alguna manera es un PREP, no viene siendo el resultado definitivo, pero sí avalaron lo que fue el trabajo que se hizo haciendo el PREP, aunque no pudimos visualizarlo. El IER de la CCE destacó que hay que respetar a las instituciones para que puedan hacer bien su trabajo. Estamos todavía en tiempos, las cosas se están llevando a cabo, el conteo se está haciendo y bueno, esperemos que ya para estos días, como habrán dicho, sábado o domingo ya se tenga un resultado oficial y estaremos muy atentos de ello. Resaltó que hasta el momento el informe que tiene es que los consejos municipales y distritales se han estado llevando las cosas de manera civilizada y cordial. No podemos estar demeritando las instituciones y cuando se hubieran pruebas por todo lo que se está diciendo, bueno, entonces ya habrán las autoridades y las instancias especiales que se dediquen a revisar esto y a formar de alguna manera un criterio. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.